¿Qué tal? Muy buenos días, así es, miércoles ya de vuelta con toda la información, la información más completa del pronóstico del tiempo para que se me vaya preparando. Hoy amanecemos con temperaturas un poquito más elevadas en comparación a lunes y martes. Vea con atención, la temperatura aquí en el centro de la ciudad marcando los 22 grados, el viento a 10 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 86% y la presión atmosférica reporta 1,015 milibares. Para hoy no hay pronóstico de precipitación, tendremos condiciones con escasa nubosidad en cuanto a temperaturas en el área metropolitana, hay valores un poquito frescos en García, 18 grados, por ejemplo, dominan los 19 para Santa Catarina y San Pedro, valores entre 19 y 21 grados Celsius en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana. Hoy escasa nubosidad estaremos apreciando, la temperatura máxima llegará a 31 grados por la tarde y a las 10 de la noche el termómetro estará rondando en los 26 grados. Próximos cuatro días ya se acerca el fin de semana a ir planeando muy bien nuestras actividades, le adelanto que tendremos condiciones favorables, actividades al aire libre vendrán de maravilla viernes y sábado porque tendremos escasa nubosidad y no hay pronóstico de lluvia, además de temperaturas cercanas a los 30 grados por la tarde, por la mañana amanecemos con 20 y 21 grados, ya para el domingo, lunes y martes de la siguiente semana se espera arrancarla con condiciones de nubosidad y pronóstico de lluvia con actividad eléctrica probablemente sea por el acercamiento de otro sistema frontal. De momento tenemos este frente frío, es el número cuatro de la temporada, ya se acerca hacia los estados del norte y noreste del país, pero lo que tenemos que prestar atención es en esta tormenta tropical, Carl, que se formó justamente el día de ayer frente a las costas de Veracruz y Tabasco, Carl mantiene condiciones de mucha lluvia sobre el litoral del Golfo de México, no va a llegar la precipitación a Nuevo León, se queda en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Chiapas, Oaxaca, en los estados de la mesa central, se espera que Carl toque tierra por Veracruz en el transcurso de los siguientes días, todavía para viernes probablemente esté llegando a tocar tierra, se mueve muy lentamente sobre las aguas del Golfo de México, está moviéndose a nueve kilómetros por hora, hay otra zona de inestabilidad con condiciones también favorables para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada del Pacífico, frente a las costas de Michoacán y Guerrero, hay que prestar atención también con esta zona de inestabilidad, que de momento se ve muy desorganizada en la imagen de radar, pero conforme van avanzando los días, alcanzamos a ver que comienza ya a organizarse, así que probablemente si llegue a alcanzar categoría de depresión tropical o tormenta tropical, está generando precipitaciones ya actualmente en los estados del sur y sureste del territorio nacional, la península de Yucatán también por supuesto que le llega esta humedad y se mantiene en condiciones de lluvia para los próximos días, vámonos con la información de la tormenta tropical, Carl le comentaba, se mueve muy lentamente a nueve kilómetros por hora sobre las aguas del Golfo de México, se desplaza hacia el noroeste rumbo hacia el estado de Veracruz, estará llegando a tocar tierra por Veracruz, como ya le mencionaba a partir del viernes, es el pronóstico que tenemos y su ubicación es a 250 kilómetros al noroeste del puerto de Veracruz, reporta rachas de vientos de hasta 85 kilómetros por hora, vamos ahora a conocer mínimas y máximas, en el noroeste se mantiene estable, sin pronóstico de lluvia, cielos despejados, valores máximos en Hermosillo con 36, Juárez con 28 y Chihuahua con 27 grados, el puerto de Mazatlán mantendrá una máxima de 33 grados, para los estados del centro del país, la Ciudad de México reporta precipitaciones con actividad eléctrica para esta jornada, Veracruz, Oaxaca, Acapulco, misma situación, Guadalajara y Puerto Vallarta medio nublado, máxima en Guadalajara de 30 grados, en la Ciudad de México de 24 grados, en el interior de la península de Yucatán, pues ya lo veíamos en la imagen de radar, cómo estarán dominando condiciones de inestabilidad con lluvias con tormentas y máximas de 31 y 33 grados Celsius, ya para finalizar, al noreste del territorio nacional, vemos cielos despejados a medio nublados, pronóstico de lluvia en Tampico, Matamoros y Ciudad Victoria nublado, y en promedio las máximas irán desde los 26 hasta los 35 grados, completaremos un total de luz solar de 11 horas con 36 minutos, y la próxima fase lunar cambia el lunes 17 de octubre a cuarto menguante, hasta aquí con los detalles, vuelvo más adelante, muy buenos días. Un taquito, varios taquitos. ¿Cómo no? Un chilaquiles verdes con pollo. ¡Uy, qué rico! Señores, anoche un concierto histórico en la gira de la Dios de la Le... ¿Qué pasó anoche, señor Miguel Charly? ¡Ay, queremos todos los detalles! Histórico, debió haber sucedido hace dos años, pero como él mismo lo dijo Roger Waters, la leyenda, el genio debido al COVID se tuvo que posponer. Admiración y lealtad de parte de sus fans hacia esta leyenda viviente en la gira de la Dios. La gira de la Dios. El señor por obligación musical, y que transmitan esa música a sus hijos, ver familias completas de niños. Ay, sí, qué bonito. De niños. De esta familia de Guanajuato. ¿Qué tal? Imagínate. La gira de la Dios, qué oportunidad y qué hagas, Sajo, poder despedir a tu ídolo en esta gira de la Dios. Mucha nostalgia, ¿no? También, al paso de las décadas. Muchos recuerdos. Y buena música. A sus fans que lo esperaban con mucha ansiedad de varios estados de la República y del mundo. Pues todos bienvenidos por acá. Señor, volvemos al ratito. Repete y vuelve. Eso. Gracias, Miguel Charly. Damos a la pausa. Información. ¿Qué tal? Buenos días. Ya arrancando esta segunda hora de información. Acompáñenme a conocer las condiciones. ¿Cómo amanecemos aquí en Monterrey? Con 22 grados. El viento ligero a 10 kilómetros por hora. La humedad con el 86% y la presión atmosférica reportando 1,015 milivares. Recuerde que hoy no hay pronóstico de precipitación. Mala calidad del aire tenemos desde muy temprano ya en municipios como Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Cadereyta, Juárez. Tómelo en cuenta. Temperaturas desde los 18 hasta los 21 grados. El día de hoy se pronostica un cielo con escasa nubosidad. En momentos del día medio nublado no hay pronóstico de precipitación. La máxima llegará a 31 grados y a las 10 de la noche la temperatura será de 26 grados. Los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Continuamos con cielos con escasa nubosidad sin potencial de lluvia. Lo que es jueves, viernes y sábado ya a partir del domingo cambia esta situación. Se nublará el cielo y aparece el pronóstico de lluvia. Domingo con un 20% y lunes y martes por encima del 40% la probabilidad de lluvia. En cuanto a temperaturas, para el fin de semana vamos desde los 29 hasta los 31 y en mínimas desde los 20 a los 21 grados al amanecer. Hasta aquí con los detalles. Volveremos adelante. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es. De vuelta con un breve avance del pronóstico del tiempo para que me vaya planeando muy bien su mitad de semana. Hoy amanecemos aquí en Monterrey con 22 grados, el viento ligero, la humedad elevada con el 86%, no hay pronóstico de precipitación. Tenemos mala calidad del aire desde muy temprano en municipios como Escobedo, San Nicolás, Apodeaca, Cacuares y Cadereyta. Tómelo en cuenta. En cuanto a temperaturas, vamos desde los 18 hasta los 21 grados. Hoy disfrutaremos de un cielo medio nublado en momentos de escasa nubosidad. No hay pronóstico de lluvia y la máxima llega a 31 grados. Por la noche el valor descenderá a los 26 y los próximos cuatro días. Tenemos todavía condiciones estables para jueves, viernes y sábado. Pese a que tenemos muy cercano a tormenta tropical CAR sobre el Golfo de México, esta tormenta tropical estará afectando a estados como Veracruz, Tabasco, la península de Yucatán. Tómelo en cuenta. Acá en Monterrey, en Nuevo León, no se esperan precipitaciones. Como le mencionaba, escasa nubosidad. Para domingo, lunes y martes sí hay pronóstico de precipitación, pero ya por otros efectos debido a la llegada o el acercamiento de un nuevo frente frío. Temperaturas máximas de 29 y 31 grados. Hasta aquí con los detalles. Antes le quiero compartir un consejo. Hay que impermeabilizar con el experto. Impermeabiliza con Impact y aprovecha las promociones por temporada. Pide Impact en tu ferretería, tienda de materiales o en tu sucursal de Home Depot. Impermeabiliza con Impact. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ya la temperatura en 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. Son las 7 con 34. El viento a 10 kilómetros por hora. La humedad con el 86 por ciento. Y la presión atmosférica reporta 1,015 milivares. Ahora vamos a conocer también las temperaturas a detalle en el resto de los municipios que conforman el área metropolitana de Monterrey. Vamos desde los 18 hasta los 21 grados. La calidad del aire se reporta mala desde muy temprano en municipios como Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta. Ya la tenemos como mala. En el resto de los municipios se reporta entre regular y buena. Para el transcurso de esta jornada, el cielo permanecerá medio nublado con escasa nubosidad en momentos del día. La temperatura máxima alcanzará los 31 grados y a las 10 de la noche se espera que la temperatura esté alcanzando un valor de 26 grados. Los próximos días, ¿qué es lo que nos espera? Ya se acerca el fin de semana, jueves, viernes y sábado. Condiciones muy agradables, con escasa nubosidad, ideal para realizar actividades al aire libre. Ahorita que no tenemos precipitaciones en nuestra ciudad, temperaturas máximas de 29 y 31, mínimas de 20 y 21 al amanecer. A partir del domingo se activa el pronóstico de lluvia. Domingo, lunes y martes tenemos posibilidad de precipitación. El domingo con un 20 por ciento, martes y lunes y martes con un 40 hasta un 60 por ciento el pronóstico de lluvia y la temperatura máxima para el domingo se espera llega a 29 grados. Actualmente está acercándose un nuevo frente frío, será el frente frío número 4 de la temporada hacia la zona del norte y noreste del país. Aún una circulación anticiclónica localizada sobre el noroeste del territorio mexicano, lo que provoca tiempo estable en los estados del noroeste, norte y occidente de la República Mexicana, como bien lo vemos en la imagen de satélite. Lo que también vemos es a la tormenta tropical CAR, que se formó frente a las costas de Veracruz. Se localiza al suroeste del Golfo de México y está aportando mucha lluvia en estados que se encuentran en el litoral del Golfo de México, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, en Puebla, Chiapas, Oaxaca, Yucatán, Campeche, Quintana Roo también. Todos estos estados nos marcan precipitaciones provocado por esta tormenta tropical que se espera llega y toque tierra por el puerto de Veracruz. Tenemos otra zona de inestabilidad que mantiene condiciones propicias también para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada. Esta zona de inestabilidad se localiza al sur de las costas del estado de Guerrero. El fenómeno probablemente se intensifique y se convierta en el siguiente ciclón tropical de la temporada. Ahorita está muy desorganizado, pero conforme vamos viendo que van avanzando los días, comienza ya a tomar un poquito más de organización y esto nos indica que probablemente sí llegue a convertirse en ciclón tropical y estará causando mucha precipitación también en los estados del sur y sureste del país. La combinación de estas dos zonas de inestabilidad. Ahora nos vamos con la tormenta tropical, cara, un poquito más a detalle. Se localiza a 250 kilómetros al nornoreste del puerto de Veracruz. Su movimiento es hacia el nornoroeste a nueve kilómetros por hora. Se mueve lentamente sobre las aguas del Golfo de México y se espera, llega a tocar tierra, como bien lo indica esta imagen, en Veracruz el día viernes. De momento reporta rachas de vientos de hasta 85 kilómetros por hora. Vámonos ahora a conocer temperaturas mínimas y máximas en las diferentes ciudades de la República Mexicana. Vemos en la región del noroeste, como ya le mencionaba, que hay una circulación anticiclónica, hay tiempo estable, no se esperan precipitaciones, Hermosillo máxima de 36, Chihuahua con 27 grados y el puerto de Mazatlán reportará una máxima de 33 grados. Condiciones de lluvia para Veracruz, Oaxaca y Acapulco, la Ciudad de México también nos marca precipitación. Guadalajara y Puerto Vallarta, medio nublado, sin potencial de precipitación. En el interior de la península de Yucatán, por supuesto que tenemos pronóstico de lluvia con tormenta y máximas de 31 a 33 grados. Al noreste mexicano hay posibilidad de precipitación en Tampico, condiciones con escasa nubosidad en Saltillo y Torreón y en promedio los valores máximos van desde los 26 hasta los 35 grados Celsius. Completaremos un total de luz solar de 11 horas con 36 minutos y la próxima fase lunar será una luna cuarto menguante que cambia el lunes 17 de octubre. Hasta aquí con la información, vuelvo más adelante. Muy buenos días. Buenos días. Señores, felices de la vida porque una agrupación regiomontana exitosa y emblemática regia, el gran silencio que se formó allá por 1992 está festejando ya, ya tan rápido. ¿En qué momento? 30 años de trayectoria artística con un gran concierto como parte de la internacional. Ay, qué bien. Que el gran silencio es pura sabrosura. ¡Andale! Duerme soñando. Pero tienes que decirlo cansado. Duerme soñando con tu corazón pleno y despierto. Cheques. Cuenta regresiva en la estrenada de los seres como parte del festival. Hay que estar ahí. ¿Quién no bailó como ellos en algún momento en nuestra juventud? Ni, 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 ni. Duerme soñando. Con tu corazón lleno y despierto. Como si fuera poesía. Sigue, sigues tú. Con tu corazón radiante. Alucinante. Tan lleno de amor. Ay, qué bien. Oye, ¿sabes qué quiero yo? A ver si alguien que está en casa se acuerdan de Petit. ¿Ese tapete? Sí, está padre. Es muy retro, muy bien. Pabellón, piso 3. Si alguien lo tiene, que lo quiera vender. Lo necesita. Haga el baile. Para que lo tengas. ¿Y qué presupuesto trae? Bien, comprometido. Claro. Bueno, si aparece el tapete, hacemos el baile en el tapete. Yo te grabo. Bueno, cambiando el tema y hablando de cosas felices, el que está muy feliz por tres cosas es Arturo Carmona. A ver. Por el éxito de los Cumplia Kings en su concierto, que es socio de Cruz Martínez. Porque va a lanzar ya su hija Melanie, el estrellato, antes de que termine este año y porque está completamente enamorado de una chica guapísima. Ah, sí. Chicos. El amor no se puede esconder. Se me hizo conocida a esa chica. Sí, como que la he visto, ¿eh? ¿Cuántas? Bueno, ya habrá que entrevistarla también. Compañera nuestra, conductora, actriz, guapísima, buena onda y creo que hacen un buen match. Sí, es un placer. Que le vaya bonito. Señor. Regreso. Eso, muchas gracias. 7.52, vamos a la pausa. Regresamos en un instante. Quédese con nosotros. No tardamos. Buenos días, señor. Buenos días. ¿Cómo están? Claro. Hace rato que no te saludaba, Gabi. Me extrañabas. Sí, la verdad, sí. Yo sé. Muchas gracias a los dejo información de los deportes. Recordemos que el equipo de los rayados hoy tiene actividad enfrentando a la máquina celeste de la Cruz Azul. Bueno, un dato importante es que los equipos que están dentro de la aguilla, uno que nunca tuvo baches ahí, que nunca tuvo sin sabores en la temporada regular, fue el equipo del Monterrey. Vamos a ver cómo fue que se dio que el equipo que dirige el profe Bucetich fue el más constante en esta fase regular. No, no, únicamente la estadística, mi Gabi. Se le ve, el corazón, el sol. No te aguantamos, señor. Pero qué gusto. Ojalá dure más rato. Más en este sentido, el equipo del Monterrey también en torno a la figura de Celso Ortiz reconoce que siempre es importante enfrentar un equipo como Cruz Azul por la trayectoria que tiene el equipo de la máquina celeste. Vamos a escuchar las palabras del elemento del conjunto al Biasul. El día de hoy les recuerdo el compromiso para que estén al pendiente aquí por Televisa Monterrey, el conjunto de rayados allá en la capital del país se enfrenta a la máquina celeste, duele que por rayados enfrentando allá el conjunto de Cruz Azul. No es Tigres, Bueno, te tengo información de Tigres, qué pasa con Guido Pizarro, este elemento del conjunto Aurea Azul. Habló sobre la importancia también de contar con la gente y de que puedan echar. Porque toparse a Tigres en Liguilla sí es de cuidado. Se van a poner las pilas mi chamaco. Dale Tigres. La cita con Tigres es el día de mañana para que nos lleve el compromiso y para concluir novedades en torno a Julio Urias, lanzador mexicano en actividad de la postemporada de Grandes Ligas. Victoria 5 por 3 del equipo de los Dodgers y el triunfo se lo llevó el Sinaloense. 8 de la mañana ya con 4 minutos arrancando esta tercera hora de información. La temperatura sigue estacionada en 22 grados aquí en el centro de la ciudad de Monterrey. La humedad elevada por encima del 80% temperaturas en el área metropolitana vamos desde los 18 hasta los 21. Importante mencionar que tenemos mala calidad del aire en municipios como Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Cadereyta. Para esta jornada dominarán condiciones con escasa nubosidad. La temperatura máxima llega a los 31 y a las 10 de la noche el termómetro desciende a los 26. Los próximos 4 días tendremos condiciones con escasa nubosidad. Jueves, viernes y sábado. El domingo aparece el pronóstico de precipitación y en cuanto a temperaturas veremos valores desde los 29 hasta los 31 grados el fin de semana y las mínimas entre los 20 y los 21. Importante mencionar que domingo, lunes y martes hay pronóstico de lluvia. Poco a poco irá subiendo la probabilidad. El domingo arrancamos con un 20%, lunes con un 40% y ya para el martes el 60% de probabilidad de precipitación provocado probablemente por el acercamiento de un nuevo frente frío. De momento pese a que tenemos a la tormenta tropical Carl localizada sobre el Golfo de México las bandas nubosas y la humedad que desprende este fenómeno no llega a alcanzar Nuevo León. Únicamente estará causando precipitaciones en estados como Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Puebla, Campeche, Yucatán, Quintana Roo. Todas estas entidades nos marcan precipitaciones justamente por esta tormenta tropical pero no llegan estas lluvias a Nuevo León. Hasta aquí con los detalles volveremos adelante. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. La temperatura sigue manteniéndose en 22 grados a esta hora de la mañana 8 con 33. En el área metropolitana de Monterrey también tenemos las temperaturas estacionadas entre los 18 y 21 grados. Recuerde que hay mala calidad del aire en toda el área metropolitana de Monterrey. Tómelo en cuenta al momento de salir a ejercitarse al aire libre. Únicamente el municipio de San Pedro se salva con buena calidad del aire y Monterrey que reporta regular pero el resto tiene mala calidad del aire a esta hora de la mañana. Desde muy temprano ya nos marcaba esta situación. En cuanto a la condición de cielo el día de hoy escasa nubosidad la temperatura máxima llegará a 31 grados por la tarde y a las 10 de la noche el termómetro descenderá a los 26. Los próximos días que es lo que nos espera ya se acerca el fin de semana y aquí planeando muy bien nuestras actividades al aire libre vendrán de maravilla porque vean nada más cómo estaremos disfrutando en pleno otoño con condiciones con escasa nubosidad y temperaturas máximas de 29 y 31 grados por la mañana fresco, agradable entre los 20 y los 21. A partir del domingo se nubla el cielo y aparece el pronóstico de lluvia domingo, lunes y martes tenemos posibilidad de precipitación conforme vayan avanzando los días irá aumentando la posibilidad de precipitación por ejemplo domingo tenemos un 20% el lunes un 40% y el martes hasta un 60% la posibilidad. En cuanto a la imagen de radar vemos acá esta tormenta tropical que se forma al suroeste del Golfo de México frente a las costas de Veracruz este sistema está causando mucha inestabilidad en estados como Tamaulipas, Veracruz en Tabasco, Campeche Yucatán, Quintana Roo en los estados de la mesa central incluso se extienden las condiciones de inestabilidad para Chiapas, Oaxaca Guerrero porque acá en el sur del Pacífico tenemos otra zona de inestabilidad que mantiene condiciones propicias para convertirse en el siguiente ciclón tropical de la temporada de momento lo vemos muy desorganizado en la imagen de radar pero conforme van avanzando los días de la semana se espera que para el fin de semana ya se forme algo porque ya se ve más organizadito aquí al sur del océano Pacífico y estará causando condiciones de inestabilidad en los estados del sureste mexicano hay una circulación anticiclónica dominando los estados de la mesa norte es por ello que hay ausencia en el pronóstico de lluvia en ciudades del noroeste del territorio nacional en el norte y en algunos sectores del noreste la tormenta tropical Carl le mencionaba se forma al suroeste del golfo de México se localizan a distancia aproximada de 250 kilómetros al nornoreste de Veracruz espera impacto ingresando por el estado de Veracruz el día viernes estará causando por supuesto mucha inestabilidad en estos sectores de momento lo está generando ya además de rachas de vientos hasta 60 kilómetros por hora y olas de 1 a 3 metros de altura le mencionaba la circulación anticiclónica al noroeste hay condiciones despejadas en todas las ciudades del noroeste y temperaturas máximas en promedio que van desde los 23 hasta los 36 grados en sectores del centro del país la ciudad de México reporta precipitaciones también Veracruz y Oaxaca al igual que Acapulco se reportan precipitaciones con actividad eléctrica en el interior de la península de Yucatán condiciones de inestabilidad con temperaturas máximas entre 31 y 33 y al noreste del territorio nacional vemos condiciones bastante cambiantes porque Torreón y Saltillo reportan condiciones despejadas mientras que Ciudad Victoria Tampico y Matamoros condiciones de lluvia provocado por los desprendimientos nubosos de esta tormenta Tropical Car temperaturas máximas de 26 a 35 grados el total de luz solar para hoy 11 horas con 36 minutos la siguiente fase lunar cambia el lunes 17 de octubre a cuarto menguante hasta aquí con la información del pronóstico del tiempo continuamos con más al regresar del corte comercial